Ante crecientes críticas y la presión pública, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, ha admitido que las políticas migratorias de su gobierno no han logrado enfrentar la crisis de vivienda en el país. La decisión de reducir los objetivos de inmigración marca un cambio en las metas iniciales, que pretendían acoger a más de 500.000 inmigrantes por año. Según el mandatario, este ajuste busca equilibrar la llegada de nuevos residentes con la necesidad de mejorar la oferta de viviendas, infraestructura y servicios, aliviando tensiones sociales derivadas de la rápida expansión poblacional. La política de inmigración canadiense ha sido tradicionalmente uno de los pilares del crecimiento económico del país, con un enfoque en atraer talento y fomentar la diversidad. Sin embargo, en los últimos meses, la crisis de vivienda se ha vuelto un tema dominante en el discurso público, especialmente en las grandes ciudades como Toronto y Vancouver, donde el precio de la vivienda ha subido de manera alarmante. Trudeau ha enfrentado críticas tanto de la oposición como de algunos sectores de su propio partido. La falta de una oferta de vivienda suficiente para hacer frente a la demanda creciente ha generado malestar en la población y muchos señalan que el incremento en la llegada de inmigrantes ha contribuido a esta presión. El primer ministro afirma que al reconocer los desafíos actuales, el gobierno busca ahora un balance entre mantener los beneficios económicos de la inmigración y asegurar que los servicios básicos, como la vivienda, puedan responder adecuadamente. Esta estrategia puede interpretarse como un intento de proteger la estabilidad social y económica de Canadá mientras se mantiene un flujo migratorio más sostenible. Este cambio de dirección también refleja una tendencia global en países desarrollados donde las políticas de inmigración están siendo revisadas a la luz de problemas internos como el acceso a la vivienda y el empleo. La reducción en las metas migratorias podría tener consecuencias para ciertos sectores económicos que dependen de la inmigración, como la construcción, el cuidado de personas mayores, la agricultura y la tecnología. Además, Canadá deberá encontrar formas de mejorar su infraestructura y servicios para poder sostener su estatus como un destino atractivo para inmigrantes de todo el mundo, sin poner en riesgo el bienestar de sus ciudadanos actuales. Grupos de oposición también han criticado el anuncio del gobierno, argumentando que la crisis no solo obedece a temas migratorios, sino a la falta de control del gobierno en gasto público y falta de regulación e inversión extranjera inmobiliaria, que permitió llevar los precios de las viviendas a niveles históricos e imposibles de sostener. Para Nortev News, informó Alejandro Mateus. Hoy yo vivo loco, loco enamorado, quiero estar por siempre, por siempre a tu lado. Precios bajos en lo que necesitas y lo que te cambia la vida. Walmart.